Soy de maravilla, que no me ha afectado los de tus mentiras, pero con el dedo no se pago al sol. Estoy muriendo, muriendo por verte, agonizado, estoy muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, las ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, se me hace más frío, las ganas de vivir la vida, y las noches me tarden a puro dolor.